Y de Santa Cruz nos vamos hasta Oruro. Un taxista violó a su pasajera de 33 años que se encontraba en estado de ebriedad. El hecho sucedió cuando una pareja en estado de ebriedad toma un taxi para retornar a su domicilio. La pareja de la mujer le pide al taxista para que se pare un cajero automático para poder retirar algo de dinero. En ese momento, cuando se baja del vehículo hacia el cajero, el supuesto taxista emprende la huida con la mujer para viajarla sexualmente y abandonarla en el sector de los arenales de la zona norte de la ciudad. La persona de sexo masculino baja del taxi a efectos de poder ingresar al cajero. Momento que hubiera sido aprovechado por el conductor del taxi para poder cerrar las puertas y prácticamente darse la fuga del sector y al interior prácticamente con una persona de sexo femenino que acompañaba a la otra persona. Este conductor se hubiera trasladado hasta el sector de los arenales de la zona norte en el lugar en el cual hubiera estacionado el vehículo y posteriormente hubiera procedido a abusar sexualmente a la víctima, a esa persona de sexo femenino de aproximadamente 33 años de edad. Posteriormente a perpetrar estos hechos, este sujeto se hubiera dado la fuga en el vehículo taxi abandonando a la víctima en ese sector.